Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video. Algunas personas trabajan duro, otras llegan a ganarse la lotería, pero estas personas se hicieron ricas por la pura suerte de encontrarse con cosas viejas que contienen un gran valor. Así que familia, a ver si podemos llegar a los 500 likes, sé que podemos y comencemos con el video. Número 5 Todos teníamos algún cómic cuando éramos niños, pero si te gustan los cómics, lo más seguro es que sepas que hay algunas ediciones raras que se pueden vender hasta por millones de dólares. Y si no me crees, escucha lo que le pasó a este hombre en Minnesota. Él compró una casa vieja ya abandonada para después arreglarlo a su gusto. Compró la casa por 10 mil dólares, pero mientras estaba arreglando las paredes de la casa, encontró un cómic muy extraño. Pero este no era cualquier cómic, era en realidad un action cómic, número uno del cómic más valioso de todos los tiempos, que fue lanzado en el año 1938 y fue el primer cómic hecho que representa a Superman en su comienzo de la historia. El hombre pudo haber pagado 10 mil dólares por la casa, pero ese cómic se vendió por 2.5 millones de dólares, por lo que es seguro decir que fue una gran inversión. Número 4 Cuando se trata de bebidas caras de whisky, sabemos que pueden costarte entre 40 y 60 dólares por una buena botella. Pero un día, un hombre llamado Brian Fitt estaba limpiando su ático cuando de pronto vio algunas cajas que habían estado ahí desde que se mudó. Estaba a punto de tirarlos cuando en ese momento se dio cuenta de que contenía 13 botellas de whisky del año 1917, cada una con un valor de más de 200 mil dólares, dando un total de más de 2.6 millones de dólares que pudo haber obtenido si las vendiera. Pero en cambio, él decidió disfrutarlas y se las tomó con sus amigos. Número 3 Podríamos pensar que un simple muñeco no cuesta tanto. Por lo general, los juguetes no son tan caros como para no poder comprarlos. Pero esto no fue el caso de George y Betty Davis. Esta pareja de Nueva York estaba limpiando su ático cuando un día vieron este muñeco que no estaban seguros de cómo llegó ahí en primer lugar. Pero ambos estaban interesados en el arte, por lo que asumieron que uno de ellos lo habían comprado en algún momento. Investigando más a fondo, descubrieron que el muñeco fue producido por una fábrica famosa de joyerías, la compañía más cara de joyerías de todo el mundo. Pero la verdadera sorpresa era que fue hecha por Faberge. Él hizo este muñeco para Nikolas, que fue el segundo zar de Rusia, lo que lo hace muy raro y valioso. Como resultado, fue valorado y vendido por 5.2 millones de dólares. Número 2 Todos sabemos que algunas pinturas se pueden vender por mucho dinero, pero es muy poco común encontrarse con piezas extrañas de arte. Pues este fue el caso de una pareja en Wisconsin, ellos tenían una pintura en su casa durante años, pero nunca se dieron cuenta que esta pintura era hecha por Vincent van Gogh. Así como lo escuchaste, ellos ignoraron la pintura por años, ya que estaban seguros de que habían comprado una réplica por solo unos pocos dólares. Sin embargo, después de que notaran las pinceladas bien hechas y que la pintura original era reportada como pérdida, decidieron mandarla a revisar y sorprendentemente se confirmó que habían comprado la versión original por solo unos pocos dólares. La pieza más tarde se vendió por 61.8 millones de dólares, lo que significa que esta pareja estuvo de suerte y vendió la original del año 1886 por varios millones de dólares, a pesar de comprarla tan barata. Número 1 Imagina encontrar un millón de dólares en valor de Coca-Cola, pues este fue el caso de Tony Moran, solo que él encontró algún mejor. En una venta de Garage pagó 5 dólares por una caja de azar de documentos ya viejos, cuando se deshizo de varios documentos mientras los revisaba, resulta que dentro de esos documentos habían 1.625 acciones de una compañía llamada Parma Unión de Petróleo. Ahora que la empresa ya no existe, debido a que se fusionó con varias compañías antes de ser comprada por Coca-Cola, esto significa que Tony tenía 1.8 millones de acciones de Coca-Cola, lo que se traduce a 130 millones de dólares. Así como escuchaste, por lo que una caja de 5 dólares de basura resultó tener un valor masivo de 130 millones de dólares. Solo imagina ser este hombre con su increíble suerte. Ahora dime, ¿qué te pareció en los videos? Estoy seguro que más de uno te ha dejado pensando. Si el video te gustó, compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo. Si quieres ver otro top, deberías darle click a una de estas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias!